En el marco de Fericambio, fuimos invitados como servicios públicos, yo soy parte del equipo técnico, a dar una charla sobre compostaje. Nosotros estamos trabajando en la separación de los residuos urbanos desde hace un tiempo y una de las principales acciones que podemos hacer como vecinos es compostar. Entonces la idea era compartir un poco el conocimiento y la intención de que empiecen a hacerlo en sus casas. Muchos vecinos se vieron interesados en aprender para implementarlo en sus casas, ¿no? Sí, la convocatoria me parece que estuvo linda, estuvo bien, muchos feriantes se acercaron a charlar, hay mucha gente que sabe un montón y fue más que un taller, una especie de conversatorio en donde se compartieron consejos y vivencias, así que me parece que estuvo bueno, fue muy divertido. ¿Hay una mayor conciencia según tu experiencia y tu trabajo entre todos los ciudadanos de lo que consumen y lo que producen también de cuidar el medio ambiente y que sea orgánico? Sí, me parece, no sé si mayor conciencia, pero sí estamos sumergidos en este momento en la idea de que realmente el cambio climático está afectando. Entonces cualquier iniciativa que esté orientada a enfrentarlo llama ya un poco más la atención que antes. La cuestión de separar los residuos y de hacer compostaje implica que a un enterramiento sanitario llegue en exactamente la mitad de los residuos que se producen. Entonces estamos hablando de una acción muy, muy pequeña que cada uno puede hacer en casa y que en realidad tiene muchísimo impacto a nivel social. Entonces me parece que sí, digamos, se está hablando mucho más. Yo no sé si se está haciendo mucho más, pero sí se está hablando mucho más y que me parece que es un buen síntoma. Por otro lado, ¿también hay mucho más cuidado en lo que consumimos, en lo que comemos? Me parece que ese va a ser el último paso. La cuestión del consumo consciente lleva mucho trabajo a todos, incluso a los que estamos metidos hasta la médula en este tema. El dejar de lado ciertas comodidades para consumir de manera consciente y pensando primero en el ambiente antes que en uno, va a llevar más tiempo. Actualmente con la nueva ley de educación ambiental integral, todo está mejorando desde el punto de vista de la educación. Los chicos están sumergidos en este tema y la mayoría de los proyectos escolares están orientados a esa temática. Entonces me parece que es un cambio, el del consumo consciente, es un cambio que vamos a ver de acá a unos años.